acá estamos iniciando este nuevo capítulo bienvenidos a todos acá al canal soy gonzalo y esta vez me encuentro acompañado de un amigo por disco obviamente nuestro amigo visgo un fiel seguidor y que me ha estado bañando en todas en verdad el canal estuvimos haciendo un directo bastante largo jugando fortnite a pesar de que sólo lo vieron dos pero estuvo buenísimo así que ahora el vivo está acompañando en hollow knight y eso vean el directo fortnite y ganamos tres partidas seguidas así que tienen que verlo veanlo hasta que ganemos las tres partidas seguidas por último claro eso somos no somos malos pero tampoco somos no como era yo sorteo una play 5 al que ponga el minuto exacto es que ganamos las tres partidas de fortnite seguidas claro por favor no haga ese tipo de promesas que no puedes cumplir no no porque ellos tienen que poner donde ganamos las tres las tres partidas fortnite creo que hay un tiempo gonzalo si ellos no saben digo es malo mentir haciendo clickbait así se sube en youtube bueno ahora no sé que en verdad que tengo que hacer acá en el juego porque gané una nueva habilidad desde el dash como puedes ver de hecho es como como lo ves tú desde él desde el discord muy bien se ve fluido me caí de hecho me sacó la chucha la chucha hay otro más vamos vamos Gonzalo vamos oh no voy a morir no no quiero morir llevamos menos de tres minutos de vídeo bien Gonzalo esto promete por la mierda no espera por acá no voy a entrar y se supone que eres un fantasma demonio si en verdad no sé qué es no sé qué es el hologunai en verdad es como es que en verdad es como un caballero una cuestión así es un kokiri claro te pones a pensar calza un niño perdido en un bosque no pero en este caso no es un bosque po es una cueva es como una cueva más que nada bueno en el escenario anterior yo tenía hojas si de hecho si era una hoja no pero más que hojas oh concha la lora me caí weon es tal sí sí igual es frustrante el juego de repente porque te caí es como no y esa aura de saiyan para que no quieras ah es para curarme ah vale vale sí sí cuando tú apretas el B te curas y esa aura se consigue solamente y como se hace esto uuuh esta parte del mapa no la tengo bueno 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 eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee matando enemigos po se va recargando el aura que está ahí? si que ha hecho el cacho oh! si no se esta llena de espinas de hecho igual el juego tiene obviamente sus monedas po su método de compra de hecho la canante me dijo que me comp- uuh concha la lora aaaaaaaah ase que la chucha weon omitamos eso corte corte no 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 corta eso no por favor bueno comencemos el video de nuevo hola a todos, bienvenidos al canal de que veras con... claro oye, mira que es eso? que wea weón! no! 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 concha tu madre! si le pegas sería más efectivo si, el tema es que a estas cosas no puedes pegarle a ya oh ya es que estas cosas... oh! concha la lora a estas cosas no... tienes que pegarle con el... con esta hora oh! no! 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 voy a morir, voy a morir uh! abajo! oh! no, no oh! concha tu madre! ah! no! no! la venganza! verganza! toma! uh! 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 cuida! Uh! no! 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 no, no no, no no, weón escucho un gusano escucha un gusano escucha un gusano, no? concha la lora no ya, eso te lo comiste de gratis salta si no, es que bueno podrías enfocarte en dispararle toda la lora a uno solo si, 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 eso quiere ser ya, ahora si uh, concha la lora no, no y ahí está uuuh 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 uuuh, weón, brígido uuuh, ya, ensayo, ensayo, ensayo si, este si si, si, si no, no sé cómo devolverme ya uuuh uuuh yo creo que ese era como un atajo para no dar la vuelta por arriba uuuh, que esto? mira coraza de baldur, es una habilidad lo más probable eeeh, no sé cómo se ocupa a ver eeeh, cómo era? se me olvidó cómo era ah, no tengo pa no, sí, ahí está coraza, dónde está? coraza de baldur, qué hace? utilizado por los chamanes para extraer ah, no, este es acá está, otra palma coraza de baldur, protege al suportador con una dura coraza mientras concentra el alma la coraza no es indestructible y seráñica lo se ve... ah, ya bueno puedo ponerla, pero... tengo pocas muescas, así que no la voy a usar no, eso es como más para batalla si, escucha, el tema es cómo el tema es cómo salta para allá allá, así allá ese tema está más solo si, es que como que no confío mucho oye, pero acá hay un gusano ¿lo escucháis o no? ah no escucháis, no escucháis como la voz de un bebé, algo así si, que estás hoy osando capacito, mientras caiga acá quizá en esa en ese, en esa en ese entregarse al suelo, quizá hay un pasaje o en la parte de arriba del, del hoyo si, también estaba pensando ahora mismo pero... no, no, no está cayendo no... o quizá en la parte de acá puede que se arreglen los pinchos pruébalo es que no, no puedo saltar más arriba no tiré doble salto? no tiene que estar por acá tiene al suelo? no, no no, no tiene que ser no sé, porque me imagino que tiene que ser por ahí, pero los gusanitos son son amor y vida ya, pero lo vamos a dejar por por hoy el gusanito escuchalo escucha tu madre oh, buenas tardes cuidado dos veces la misma salga, salga me estáis criticando? no escucha, lo malo es que acá ya, si algo tengo que hacer con ese gusanito o sea, tengo que tratar de sacarlo lo malo y en el suelo no, si no hay en el suelo tiene que estar en algún lado acá escucha pucha acá que que como si el gusanito se escucha si es el tema porque acá no es de hecho de hecho no, no no, no puedo seguir más para delante acá si es el tema del juego cachai es un eh el juego es es técnicamente como un mundo abierto pero ¿dónde? si, si, como el Samus claro, como el Metroid pero claro acá tiene que ver algo o sea como no puedo ya, filo me voy uh que raro uh disparale disparale pégale 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 creo que te confundiste de juego si, todavía estoy en en Fortnite eh ya vamos a bajar oye que sonó no sé no sé escuché como que sonó algo lo bueno es que con esas cositas recuperamos vida mhm ¿escuchaste eso de nuevo o no? ah puede que sea alguna notificación que me llevan al teléfono oh conchetumare la ambientación del juego es bonita si, la ambientación es súper bonita si, la ambientación es súper bonita la música igual está súper buena oh oh conchetumare no, me voy por el otro lado chao, nos vimos chao, larvesta chao larva larvesta 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 es un pokemon, po por eso, po suena como larva pero más ñoño chao larvesta verso el pokemon verso el pokemon verso el pokemon a lo mío, mano a lo mío a lo mío puy chao voy a dar la vuelta larga porque me da me da la temata a veces cosas eso es como caballero salvemos las dos vidas ¿cómo? no, nada nooo el sal lo del uuuh la me ha excavado que ahí esté justo siempre acá ¿lo del salio no se ha atacado? eeeh no no porque o sea eeeh tienes que recuperarlo cada vez que matas a alguien po ah, vale, vale, vale cada vez que como que le vas pegando algún objetivo vea va recuperando esa alma ya ya es por acá mira, por ejemplo mira le voy a pegar a este ¿cachai? el el medidor va aumentando ahí si no tiene daño por caída ¿verdad? no de hecho caía acá pero aquí dice que caía ya, acá hay una zona para guardar la banquita si, la banquita la banquita también uuuh escuché ah no, era de hecho hay una parte de acá de hecho es un gato si, no es un una cosa que sale del de la tierra de hecho hay una parte de acá que parece que puedo avanzar uuuh concha la lora uuuh uuuh está difícil acá pasar ah no, pero los pinchos no son parte del escenario si no sé que eran parte del escenario no sé, algún nocivo esta parte nueva si no me equivoco vale no, no, no esta parte no por abajo por abajo, por abajo, por abajo, cierto si, por acá creo que no ha pasado uuuh ¿qué es eso weá? weón mira lo veí o no? si, si, si como como raro a ver con el agua no tal vez le pegas no, no lo puedo pegar ah si, si lo puedo pegar no no, no, con el agua que le lanzó a los porca-spin o sea, los que utilan pelotitas si, de hecho si pero le pego muy poco mira, de hecho le pego... le pego más así o... me tiró, me tiro o no me tiro? un salto y un dutch no está súper lejos cachaste como un doble salto sí yo creo que después uno desbloqueó un doble salto porque ahora es imposible mira hay una parte que se llama campo nublado yo creo que o sea cañón nublado por ejemplo esas cosas esos monolitos me recuperan me dan al más gratis a ver con el mapa mira voy a ir al cañón nublado vale 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 así que vamos a tratar de ir lo más rápido posible todavía te hacen gracias a la boleta uuuh con chico vale tienen algún nombre o si de hecho si tienen nombre no si tiene 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 un bestiario aquí tienes que bajar por atrás no todavía falta yo soy pésimo usando los mapas los juegos sí igual concha la lora concha qué desgracia la forma de disparar jajaja lo decían es como para pasar sufrir a los jugadores sí cierto no pero ese es el más terrible porque se explota cuando tú le pegás ya ah si se lo vi por acá por acá oh espera espera acá hay algo más arriba hay algo no sé si te das cuenta no sé cómo mira a la izquierda también sí sí no para la derecha a la derecha mira no acá mira a ver arriba en el santuario de piedra hay uno que tiene como una cara abajo también había una sí una ruta vamos a ir a los dos po' vamos por acá no era pero un poquito más arriba concha la lora jajaja casi 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 campeón ya vale vale igual este dash que me dieron ahora es súper útil sí no sí estas cosas hay que aprovechar por ejemplo gastáis toda tu alma y le pegáis sí acá es acá era sí acá era no me acuerdo que había acá pero parece que había un personaje voy a escuchar a ver pequeño enclenque puede que haya derrotado alguna escritura pero solo estás empezando no retrasa y a mí sí que baje se me ha olvidado me llama la atención porque hay muchos personajes que quizá uno no ve o sea o sea uff que uno no ve o sea me refiero que uno ve pero que no saca más más ya información o sea por ejemplo ya esa cosa me imagino que es gigante ¿qué tipo huevo? ¿cambiacul lores? ¿escondido? ¡claro! mira por ejemplo esto explota cuando tú le pegáis ya me pasaría el juego equivando a todos los personajes no peleo por nada pucha si fuera así sería igual súper fácil ¡uh! sí esto es un secreto eso lo habíamos visto ya como en el capítulo anterior ¡ah! ¡verdad! sí ya por acá cuidado con las paredes hay bicho ya mira por ejemplo acá a la derecha hay un santuario de piedra ¡ah! ya ya acá el bueno acá el lagaronte me recomendó que no fuera todavía porque creo que puedo comprar algo para para el tema de la luz ah bueno ¿ahí? sí acá veamos que hay acá esta parte parece que no ha pasado no esta parte es nueva esta parte es nueva así que ¡uh! ¿qué tal es? sí es raro ¿cierto? ya ya de hecho no vamos a borrar que ¡uh! ese es gigante ese es gigante ¡concha la lora! ¡cuida, cuida, 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 cuida! sí, 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 sí ¡oh! viejo no, te le quedas con la piel un salto ¡uh! ¡concha, tu madre! ¡pera! ¡uh! ¡uh! ¡vamos! ¡pégale, pégale, 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 pégale! ¡pégale! ¡pera! ¡alpó боль! ¡alpó боль! ¡alpó боль! ¡alpó, ¡alpó боль! ¡alpó боль, alpó guarde! ¡oh! ¡concho no! ¡salta ween! ¡salta ween! ¡te cago, te cago ¡te cago, ween! ¿dónde está? ¡ahálico no! ¡concho no! ¡ya! espera ahí, sí, sí, sí ya caché el método ¿cachaste el método? Ya caché cuál es el modo operandi. Acá va a saltar. Lo campero, lo campero. Sí, lo campero. Campea, Gonzalo, campea, campea. Ya. Uh, conchita. Uh, 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 uh. Ya, pero por lo menos cada vez que le pego me recupero un poquito de vida, así que... Oh, buena. Ah, eran tres. Mira. Oh, brígido. Te puedes curar ahora, ¿o no? Eh, sí, sí me puedo curar. Ah, no. Ahora no. Voy a abrir puerta. Matamos a este inocente. Está lejos. Ah, pero arriba había algo para curarte. Había esas cosas para curarte. Que me dan muchas almas. No, no, no. Sí, sí, sí. No, no. Bueno, hubiera más. Hubiera más, hubiera más. No, hubiera más. A ver si ya pasamos. Ya, pero lo bueno es que esta parte es nueva, así que... Sí, pero, no se puede. Uh, conche, lara. Tú hubieras pasado. Ah? Uhhh, sí, mira. Un secreto. Conche tu madre. Cuidado, cuidado. Uh, conche tu madre. Ahí sí. ¿Qué tenías? ¿Qué tenías? ¿Te dio lo mal? O sea, me dio muchas monedas. Bueno, ya tiene la vida al máximo. ¿Ah? Tienes la vida al máximo. Sí. Mira, ahí hay más monedas. ¿A dónde hay que ir? No sé, ¿en verdad? Estamos explorando todo lo posible. A ver. ¿Qué? No sé de... ¿Esto te bloquea el mapa? Acá, mira. No, de hecho cuando descanso, ahí recién el mapa se actualiza. Ah, vale. Ah, mira, menos mal que no me tiré el vacío del tirón. ¿Por qué? Oh, buena. No pensé que iba a resultar eso. Oh, mira. No. No puede seguir un jefe. Sí, yo también pensé algo así. Mira, hay un gusanito. No, cúchalo. Ah. Esta etapa me recuerda un poquito a Mario. Ah. No, 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 no. Conchalolo. Oh, debería sacar un Hollow Maker. Oh, ahí sí. Oh. ¿Un Hollow Maker? Ah, un gusanito. Se fue. Oye, acá hay algo. Ay, eso es donde están los gusanitos. Ya. Oh, no puedo avanzar más. ¿Y con un touch? No, no puedo. No llego. No, no llego ni acá. No, no llego. No, nada. No llego. ¿Sabes lo que viene ahora o no? ¿El jefe? Regresar. No. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Morí! ¡Ah! Bueno, concha la lora, cabro, tuve un desliz, estuve jugando pensando que estuve grabando todo este momento, se perdieron unas partes demasiado, se perdieron partes muy grandes, y la mató a puro espadazo, épico, épico, la cosa es que estamos en una parte que se llama Paramos Fúngicos, no, espera, Paramos Fúngicos, ¿cierto? Sí, la cosa es que estamos avanzando, ven, ahí está en el mapa que estamos a la cresta, y en verdad estamos perdidos, sí, estamos perdidos, sí, estamos perdidos, y hay nuevos enemigos, por ejemplo, esas mantis que están súper OP, pero, bueno, son detalles, son las mantis ninjas, mantis ninjas Kung Fu, sí, mantis ninjas Kung Fu, de hecho es como la mantis de Kung Fu Panda, Kung Fu Panda, sí, otra, Bueno, para resumirles chiquillos, aparecieron unas cosas que nos tiran como una espora, explotan, explotan, más personajes que explotan, otros que nos tiran un gas, que también todo explota, y al fin encontramos una zona de descanso. Pasaron muchas cosas, de hecho, claro que también explotan, de hecho también vimos, sacamos una muesca para poner habilidad, de hecho no sé si tampoco, no me acuerdo ya si no grabé esta parte de la que sacó una coraza, que nos pondremos la coraza para aguantar más. Oye, pero, oh, viejo. Nos daban un nuevo armadillo. Mira, hay un nuevo personaje ahí, mira. Ah, y también rescatamos como tres gusanitos. Dos. Dos creo que que fueron. Pero, está malo ahí, los gusanos que acuerdan. Mira, acá hay cañerías ya. Oh, ¿qué es esto? Inspeccionar. Maestro de las embestidas. Oh, mira, un poder. Es una nueva, sí, un nuevo poder. ¿Qué hace? Se asemeja a un insecto excéntrico conocido únicamente como el maestro de las embestidas. El portador podrá realizar el avance rápido con más frecuencia, así como realizar el avance rápido hacia atrás. Perfecto para quienes desean desplazarse lo más rápido posible. ¿Será como un touch? Sí. ¿Un touch hacia atrás? Sí. Yo creo que es como más útil que la coraza, ¿cierto? O sea, hay que ver cómo funciona primero. Sí, vamos a probarlo. Aprovechando que estamos en la zona de descanso. Lo que me llama la atención es esta cosa. Que, ¿cómo crees que la vamos a rescatar? Está sufriendo. Está llorando, weón. Está llorando, mira. Está como perdido. Está llorando porque no podrá ver cómo a veces te hace el dragón. Épico. Jajajaja. Weón, qué terrible. Yo así como... Yo de repente así como súper confiado. Y de repente... Oh. A ver, ¿cómo funciona este? No sé cómo funciona. Ah, mira. Hacia abajo. Mira. Eso es lo que cambia. ¿Hacia arriba? ¿Hacia arriba lo puedes usar? No, hacia arriba no. Uy, hacia arriba habría sido bueno, ¿cierto? ¿O me quedo con la coraza mejor? Es que con S puedes evitar ataques. Sí. Con la coraza te hacen menos daño en los ataques. O sea, ¿menos daño? Sí, menos daño. Es que si con S puedes hacer que te hagan menos daño, te es más útil con la coraza. Pero claro, si no le están bueno esquivando, te conviene mejor la coraza. Oh, concha. No. No. Ya, pero bueno. ¿Eso responde a tu pregunta? La coraza. Ya, ya estoy de carga arriba. Mira, hay otro pasaje por acá. ¿Dónde? No lo veo. Acá, mira. ¿Ah? Podrías curarte. No, no tengo para curarme. Pero... A ver, ya. Acá se puede pasar. Vamos. Mira, do... Poblado mantis. Me dijera que este... Genial, más mantis. ¡Uh! ¡Concha la lora! Hola, 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 hola. ¿Cómo? ¿Cómo subo hasta allá arriba? Más mantis. Más mantis. Ah, pero esto, mira. Acá hay un truco, mira. Ahí está. No, no lo puedo hacer sin ningún truco acá. Muy alto. No. No. Cuidado. Cuidado. Están en todos lados. Oh, conchalara. Acá la cagué. Cuidado a la amante. Sí. La amante son demasiado jodidas. Sí. Escucha, esta cosa que necesito que se venga para acá. Ah, no. ¿Pero cómo avanza hasta arriba? Ahí está. Oh, la cagué. Conchalara. Corre, Coto. Espera, me va a recuperar un poquito de vida. Ya, si igual a esta ya le queda poca vida. Uh, no, no, no le queda poca vida. Oh, vamos. Ahí sí. Uh, chocamos espada. ¿Qué echaste? Eh, jale. Ah, jajajaja. Chucha. Ups. No, 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 no. ¿No, no, no qué? Es que vio un enemigo. Sí, espera. Quiero recuperar almas con él. ¿Cómo subo? Hay algo acá. Inspeccionar. Garras de mantis. Ah, mira. Mientras te deslizas por una pared para volver a saltar. Salta de pared en pared. Ya, al fin lo conseguimos. Ya, buena. Esto es lo que más queríamos. Sí. La habilidad que más... Sí. De hecho, eso tampoco lo salió en el video, yo creo. Lo que no grabé. Ay, medio fail. La verdad es que se había presagiado este jueves. Sí. Era lo que más estábamos llorando. Bueno. Mira, viste. Ya hay... Espera. Hay una parte. Espera. Hay una parte que tengo que subir acá. Sí, acá. Ah, verdad. Yo se me había olvidado esta parte. Sí. De hecho, mira. Puedo subir más arriba, pero voy a subir por acá. Oye, esa habilidad va a ser súper útil ahora. Oh, inspeccionar. Sí. La traigo a continuidad. Permanecemos vigilantes. Las bestias no se acercarán. ¿A quién se refiere por bestias? ¿A nosotros? Porque técnicamente nosotros somos los que nos estamos matando. ¡Uh! ¡Conchitumare! Ya, esta prueba de... ¡Uff! ¡Uh! ¡Uh! ¡Cerca! ¡Oh! ¡Oh! ¡Conchitumare se me olvida! ¡Oh! ¡Se me va a completar el estómago! ¡Ni cagando saco esa plata que está ahí! ¡Oh! ¡Pero mira! Aprovecha el hack. ¡Acel bug! ¡Acel bug! ¡Tiro! ¡Quieta, frío! ¡Aja! ¡Aja! ¿Qué puerta te abrió? ¡Ah! Ya, pero... Los chistes... Te reino mal. Primero he hecho que de espada... ¡Ah! ¡Mira! Mira, acá vamos a recuperar más vida. ¡No, no, no! ¡Calla! ¡Muerda! ¡Verdad que eso... ¡Echo esto es nuevo! ¡Es un glow! Es un glow que escupe veneno. Y aún así es el único enemigo que no explota al morir. Sí, ¿cierto? Inspección a... Diario del errante. A ver, diario... Querido diario. Querido diario. Me han matado. ¡Ah! Son cuatro partes. Mira, diario del errante. Un diario dejado por un viajero que lleva muerto mucho tiempo. Está escrito en un dialecto olvidado y difícil de entender. Reliquia del pasado de Halloween. Este objeto tiene un poco valor ahora. Ah, ya. Son cuatro piezas, si te das cuenta. Un, dos, tres, cuatro. Qué río diario. Hoy salís sin mascarillas. Claro. Me mataron. Mira, esta parte tiene... No, empecé que iba a ser algo secreto. Ahora, imagínate las posibilidades. Ahora que puedo... Uh, mire. Ya, claro. No, no puedo subir. Ya, eso falta. El doble salto. ¿Cierto? Sí. Hablemos más del doble salto para que... Ahora sí aparezca, bu. O un dash. O un dash hacia arriba. O un dash hacia arriba. Sí, porque ahora tenemos el dash hacia abajo, bu. Eh, acá me devolví. Uh, mira. Debería me devolví. O balas. Mira, hay una parte de abajo que no... No creo que no pasé. No sé por qué no pasé. Bu, bu, bu. Mira, si te das cuenta... Y que ahí está abajo. Sí. Pero está... No está como... En la mitad del pasillo. Sí. No, no, no. Pasamos por esa parte. Concha la lora. Oh, de menos que... No, no, no. No, no. A la cima no. No. Bueno. Hagamos que esta parte nunca la pasamos. No, no. No sé qué no. Oh, mira. Ya, por acá irá. ¿Te das cuenta que ahora puedo pasar por muchas partes que quizás antes no podía pasar? Sí. Y ya pasa más rápido también. Sí. Ya, eh... Había que entrar... Tenemos los dos cinco nomás por acá, vos. En total, ahora me puedo aferrar a las murallas. Por si la cago. Ahora cae más lento. Claro. ¡Uh, conchirubanes! Ya. Aferro a las murallas. ¿Qué? Requisito, ¿no? Cuidado con el asilo. Sí. Es que me quiero curar para... ¡Concha! Cuidado con el asilo. Algo había acá. Espera. ¿Esto? ¿Por qué había acá? No, era más arriba. Ah, pero... Espera. Acá no podía... No... ¿Ahora puedo escalar, po? ¿Acá no necesitaba escalar? No. No. ¿Qué buena memoria tengo? No te sé mi tono sarcástico. Ya. Esta parte... Yo me... Yo me empiezo en el mapa. Sí, pero... Esta parte... Algo... Me imagino que se puede romper algo. Porque, ¿cómo? Ya, ahí... Esa zona de... ¡Concha! Ay, Germo. Espera, vamos a recuperar. Ya. Me ha pactorizado. A ver, me ha pactorizado ya. Aldea amante. Nos faltó una parte, ¿eh? De la aldea mía, ¿te das cuenta? ¿Qué nos faltó? ¡Concha! ¡Concha! ¡Te pego igual! Sí. Ya, espera. Nos vamos a ir por la aldea amante, yo creo. Más rápido. Me hace gracia, porque eso descuartiza lo... Sí, ¿cierto? Nos vamos por la aldeita mejor, más rápido. ¡Por con hoja! ¡No, vamos! La aldea... La aldea oculta... Entre las mantis. La aldea de la lluvia, por tanto, espada de chim. Ya, eh... De hecho, si te doy cuenta, es como que podéis bajar, ¿eh? ¿Te diste cuenta? Ah, sí, pero al medio. Sí. ¿Pero cómo? ¿Ahí? ¿Por acá? Oh, ya, este nuevo. Y ahí, espinas. Sí, sí, sí. Concha, me da miedo tirarme... ¡Ah! ¡Ah! Con el... El gache. Espera, me voy a tirar por este lado mejor. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! No, me dolió. ¿Te dolió, cierto? ¡Oh! ¡Oh! Espera, voy a seguir tu consejo de mirar hacia abajo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡No! Por favor, señor, mantis. Ya. Lo que son tan curiosos de ponerte enemigos. ¿Cuánto es tan curioso? ¡Oh! ¡Echa la lora! Espera, espera. ¿Aca queda ahí? No sé. Muerte, ¿cierto? ¿Qué pasa? Ya. Pucha. Quiero... Quiero ir para acá. ¡Concha! No. ¡Oh! ¡Ah! ¡Concha la lora! Ya. Hay algo acá. Ya. Una puerta. ¿Para qué serviría esa puerta? Otra puerta. Ya. Esa plata no la voy a sacar. Estamos claros, ¿cierto? ¿Por qué no podemos sacarla así? Oh, qué bueno. ¡Concha la lora! Aprovecha de curarte. No, si no tengo para curarme. De hecho, acá abajo no hay nada. Ah, sí, mira. Hay una mantis. Impulso de idiotez. Impulso de idiotez. ¡Aléjate! Ahí me curemos. ¡Oh! ¡Oh, conchito! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! Espera. ¡Ahí sí! ¡Ah! Parece que tengo que pasar por ahí. Mira. Sí o sí tengo que pasar por ahí. ¿Te diste cuenta? Sí, mira. ¡Chao! ¡Ja! 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 Espera. ¿Miremos para abajo? ¡No! 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 ¡Mira! ¡No! 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 Impulso de idiotez. ¿Voy o no voy? Tiene pinta de... ¿Puedes curar? Tiene toda la pinta de jefe. ¿Tienes para curarte? ¡No! ¡Desafiar! ¡Concha! ¡Ya! ¡Tんな nada china. ¡ Vicente! ¡No! ¡Oh! ¡ さ! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! 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 ahí le pego una ahí espera si pero me quiero curar ya 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 espera aca me curo no 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 ya vamos ya ya oye pero me gusta la la ambientación esta brígida cierto como un monster hunter entonces cuidado si 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 no ya quechele el el patrón eso hay que esquivarlo no mas quechaste? de hecho mira si le puedo pegar eso mira ahi le cague ahi ahi le cague de nuevo no tranquilo 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 ahi 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 no 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 me dejó curarme no no me da el tiempo para curarme no no me da el tiempo vamos con la coraza vamos con la coraza cierto a ver brújula caprichosa vamos con la coraza vamos con la coraza pero mira dice que ah claro mientras concentramos la arma para curarnos va va esto a como se hace esto? a soportar el daño ya así que vamos a ir con todo de nuevo a tratar de esta vez con la cueraza vamos revancha ahora si estoy grabar ajá vamos 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 ya ahora si puedo vamos oh la cagué otro oh conchito mare no ya uuuh me recuperate un corazón por la cara si 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 una máscara esa te no te olvides si no pero pero no se si al final me recupero o no no me fijé creo que no no a ver ah si? si 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 me recuperé oh pero esa habilidad no yo creo que con esa habilidad hay que curarse no a ver ojo que son tres eh ah pero mira ahora ahora hay que derrotar a los tres? si hay que derrotar a los tres yo creo oh conchito mare no 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 me empujo no 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 se puede hacer si recuperamos el alma así que vamos a ¿dónde está el mapa? me equivoqué me perdí ¿cómo era? ah aquí está aquí está ¿arriba salía? ¿cachaste? que nos faltó una parte aquí está aquí está esa parte esa parte falta desbloquear mira ojo si ah mira hay acá no 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 hay acá ah de hecho acá hay una un pasaje mira ¿esto? ah qué pesado mentira que tenía que pasar rápido a ver no ¿cómo había que pasar? por ahí quizás nunca más voy a poder pasar por ahí ¿te diste cuenta o no? no no creo pero sí que esa cosa me encerró me encerró tal vez debe haber otro camino y tengo que matar a esa mantis para poder pasar por ahí puede ser ya vamos a subir de nuevo esperá vamos a ir por el otro lado si porque a ver ya a ver que parte es por es por acá si sale a ver por acá por acá acá nos faltó si acá nos faltó ah y la parte gigante de vez que no pudimos pasar ¿te acordás? escucha que estamos clarito con el mapa pues es poco conf mira ahí acá ¿hasta dónde llegamos? llegamos como al principio ¿no? lo otro sería subir de hecho ¿qué era eso? pero mira donde dice cruces olvidados cruces olvidados hay tres caminos que no has ido ¿dónde sale cosas olvidadas? ah cruces olvidados ah de veras tienes toda la razón siempre ah ahí están ya para los que no bueno ahí están ah no 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 señor jesús no sé oh conchola no sé si tirarme por la izquierda mira por la izquierda porque está la estación de la reina o seguir subiendo yo creo que por la estación estación de la reina ¿no? si yo creo mira aparte por la estación de la reina hay un camino en el que se puede bajar como ha sido ah de veras a ver a ver lo bueno es que ahora la gente va a ver todo lo que se perdieron conchalalora ahhh acá pues mira esto no podía subir esto no hago concha concha no concha concha muéranse ya si hay un concha totalmente nueva esta parte ¿eh? ah esta cosa percibe que no hacen nada gaaaa mira brígido sería bueno que aquí miraras ahora jajajajajajajajaja buena quizás dónde vamos a llegar ahora mira antes de si no sé acá esta llena de ácidos se nota mucho se nota mucho un gusanito no esas cosas no 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 ya oh no puedo no llego quizá me falta un poquito más o no vamos a hacerlo sin miedo no la voy a curar porque estoy bajito de vida se mide al éxito no 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 se me olvidó usar el dacha yo creo que te vas a tener que matar a ver que tiene esporas primero no no la estoy cagando cierto si sigue nadando el daba Gonzalo es la mejor opción no ah oh buena y no hay nada no hay nada me estáis lisiando vine acá por nada no que fail que troll que troll no que troll cierto ah no no concha la lora esquivando esquivaste el hongo Gonzalo vamos no 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 me queda una no necesito recuperar vida espera acá te acá tiene que haber ya este me va a servir para recuperar vida No Vigo, ¿qué hago? ¿Me la juego? Ya juega, juega, juega Concha la lora ya Con todo si no pa' qué Te juro que se me apretó la guata No, si, ese suspiro No, 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 no ¿Qué es lo que había? Un gusanito, ya Rescátame un gusanito Ya No puede ver No La muerte Ya, ahora sí estamos Ay, 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 ya Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo No Lo intento una vez ¿Una vez más? No, ya Ya Se quedó que la última no valió Ya, ahora sí Piénsalo bien Gonzalo ¿Cómo lo vas a hacer? Ya, te deslizas, saltas Y te deslizas, ¿cierto? Sí ¿Qué hay acá? Hongos con esporas Perfecto No sé qué me da No, mentira que hay acá Un pasaje secreto Oh, qué rico Oh, oh Ah, cuchatón Bien, güey Bien, güey Es el poder Sí, vamos a ver ¿El poder o la cosa que haga más? Vamos a ver el poder, no Hongos con esporas Compuesto de materia fúngica viva Suelta esporas cuando se le expone a alma Al concentrado invita una nube de esporas que daña lentamente a los enemigos Igual está buena Suena Suena útil Por lo menos, en teoría suena útil Hay que ver la práctica Ya Ya, acá recobramos un poquito de vida Oh, viejo Está terrible, difícil Ahí estamos recobrando vida Así que ¿Cuál es la rusa? Suena como un globo Sí, de hecho suena como un globo Ya, acá ¿Para dónde? Ya, hay que seguir subiendo Oh, con churma ¿Qué pasó? Me caí Chucha, la embarré con curarme Eh, va A ver, acá Ya, acá estaba el compadre del mapa, ¿cierto? ¿Tú me dijiste que fuera a la parte donde... De la oscuridad, ¿o no? Sí No se olvidó Sí, pero... Ah, pero recuerda que estábamos cerca del cañón nublado Y ahí creo que había un... ¿O no? Estoy inventando Ah, pero vamos a cruzar olvidados Porque estamos cerca En total, ahora le podemos saltar, ¿o no? Ya, a ver Por acá Ah, de veras No, 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 no No Oh, que choke, mare Ah Ah No 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 Eh Eh Tu decir que nos tiramos para arriba Al final Pero igual tenemos la parte de abajo En la que salió En la que salió En la parte que nadie vio Ah bueno, esta parte creo que no tampoco se grabó, sí, no me acuerdo ya. Ya estoy sufriendo de demencia senil. Ya ni siquiera sé quién soy. ¡Conchetumare! Es la edad. A Winner esto no le pasó. ¿A quién? A Winner. ¿A quién? No te entendí. ¿Al del stream? Ah, a Winner. ¿Quién es Winner? No, yo quede grabado, por favor. ¿Qué es eso se grabó? No, haciendo alusión a mi... ¿A mi Alzheimer? ¡Conchetumare! También la grosabilidad de mirar hacia abajo. Sí. Subestimada. Espera, ¿por acá abajo era? ¿Era aquí? ¿Cachai, cachai, cachai? ¿Cómo me meto en el papel del personaje o no? Era al otro lado, parece. No, era por acá. Sí, sí, mira. Confía en mí. Yo, yo sé por dónde voy. No confíes tanto en mí. Ya, eres por acá. Ah, bien. Sí, sí, sí. Por acá era. Ya, acá... Acá, supuestamente vimos Hornet. La, 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 la. Y no podíamos pasar esta parte igual. Pero ahora que tenemos esto. Eso se ve peligroso, ¿cierto? ¡Conchito! ¡Ultra instinto! A ver, para arriba. Mira. Ah, esto... Ya, esto nos da... Almita. Ya. ¡Concha! Parece la cabeza del... ...articuno de Galar. Sí. Mira, mira. ¿Qué hice? ¡Oh, Dios mío, qué rico! Mira, 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 mira. Un puente. Un puente, weón, qué weón. Qué cosa más rica. Ya, esta parte... Esta parte es de oro. ¿Viste eso? ¿Viste eso? No. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, conchito! Ya. ¡No! ¡No! ¡Ya, sí! ¡Victoria! ¡Vamos! ¡Vamos! Menos mal, miraste hacia abajo. ¡Oh, sí! Menos mal, ¿cierto? ¿Y esto? Inspeccionar. Un... Una gran estatua de un cabello. Tiene una cuenca en el pecho. ¿Insertar el emblema de la ciudad? Sí. ¡Oh, mira! ¿Hay alguien muerto acá? ¡Concha! ¡Se cerró! Eso no es bueno. Hay algo acá arriba. A ver. ¿En serio? ¿Eso va a salir? ¿Gatita nomás? ¡Oh, concha de la nora! ¡Concha de la nora! ¿Qué vendrá? Yo creo que viene pelea con vos acá, ¿cierto? Sí. ¡Qué es esa huevada, huevón! ¡Qué susto el grito! ¡Oh, huevón, brígido! ¡Oh, no, no, malo! De hecho, no tenemos mapa de esto. ¿Para arriba? ¿Qué hay? ¡Ah, mira! ¡Oh, no puedo llegar hasta allá! ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¡Concha, la lora! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Concha! ¡Oh, pe... ¡Pega fuerte, eh! ¡Pero hitlo! ¡Viene! ¡Ahí está esa cosa! ¡Qué tétrico el grito que hay, pe... ¡Sí, huevón! ¡Sí, huevón! ¡Yo siento... ¡Oh, yo siento que me estoy adentrando a cosas! ¡No, concha, la lora! ¡Toma, muérete! Lo que menos quiero es enfrentarme contra esas cosas. ¿Ahí que hay abajo? ¡De hecho, mira! ¡Como que... Es una torre esto, ¿cierto? ¡Sí, la de eso, la sensación que sí! ¡Concha! ¡Oh! ¡No! ¡No, no, no! Tranquilo, 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 tranquilo. ¡Lo tengo todo bajo control! ¡Ah! ¡Vamos, vamos a hablar! ¡Conciente! ¡Ah, mira! ¡Oh, oh! ¡Mira! ¡Allá, le toca! Inspeccionar, a ver. Las grandes puertas han sido selladas. Nadie entrará, nadie saldrá. ¡Ah, qué rico! En teoría estoy encerrado acá. ¡Oh! ¡Qué útil! ¡Descanso! ¡Descanso! ¡Mira! ¡Está de pana! ¡Qué real! La capital nos aguarda ahí adelante, amigos. Parece un lugar muy sombrío, pero uno que contiene las respuestas... A muchos misterios. Yo también he sentido la atracción de este lugar. Aunque ahora... ...que me encuentro ante él, me siento reacio a bajar. Me pregunto si es el miedo el que me frena o algo distinto. Ahora, si mueres, reapareces ahí. Sí. ¡Vámonos! ¿Me la juego, no? ¿O terminamos hasta acá? Sí, va. ¿Queréis saber lo que hay, cierto? Sí, yo creo que igual podrás terminarlo acá. Ya que llega concha, voy. ¡Oh! ¡Ah! ¡Uf! Ya, dale. Ya, ya estoy acá, así que... Mira, platita, 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 platita. ¡Dinero, dinero, dinero! ¡Oh! ¡No! ¡Ciudad de lágrimas! Viste que hay uno... Viste que había algo volando, ¿no? No me vi. Sí, mira. Hay como un personaje volando. Mira. ¡Concha! No, esa no. ¡Oh! Ahora que no hay ácido, es agua nomás. ¿Por qué? No sé. Como que llegamos a un final. ¿Qué es esto? Ya, inspeccionar. Un mecanismo con una cerradura simple. Ya, como que necesito cerraduras. Usa una llave o algo. ¡Mira, salimos! ¿Qué es esto? No, esto tiene animación. ¡Weón! ¡Weón! Me salté todo el juego y llegué al jefe final. Como que se ve triste la escena, ¿cierto? Sí. ¡La waifu! ¡La waifu! ¡La hornet! ¿Yo? Nos volvemos a encontrar, pequeño fantasma. ¡Ah! ¡Somos un fantasma! No, no sé. Eso ya... Era obvio. La había intuido. Normalmente presto mucha intención. Te he subestimado, pero ya he descubierto la verdad. He visto más allá de los límites de este reino. Tuya es una resistencia nacida de los dos vacíos. No me sorprende que hayas llegado al corazón de este mundo. Al hacerlo, conocerás el sacrificio que lo mantiene en pie. Sí, sabiendo eso, todavía quiere formar parte de la perpetuación de Jaunes. Busca la tumba de ceniza y la marca que le dará a alguien como tú. ¿Y se fue? Se marchó. Se marchó. De su barco lo llevó a alguien. ¡Mira! ¿Había alguien ahí? ¿Quién me veía a decir? Que se marchó. Ah, no, pero antes. De la waifu. Ah. Que yo soy la waifu. Ganar. Ah, no hay más. No. No hay más. Los otros son sacrilegios nomás. Sí. Y en la escapilla. Mira, más platita. Yo hubiera hecho que iba a tener que dejarla hasta acá, porque... En verdad... Si nos podemos alzar... Estamos ya super perdidos. Sí, estoy super perdido. Necesito que... Bueno, el agarante jugó este juego, po. Un balú. Así que... Vamos a ver qué me dice él, po. Mira. Lo único que te voy a mostrar es que acá hay un personaje que vuela. Y se ve malote. ¿Viste? Sí. ¿Por fin pudo nadar? ¿Al fin? Me hacía faltita una ducha. A ver... Mucho anime. Sí, ¿cierto? Tercer otaku. ¿Estás grabando? Sí, todavía estoy grabando. Uh... Entre los dos. Ahí registré un nuevo personaje. En la... Libro monstruoteca. Sí. Mira, acá hay... Algo tiene que ver acá. Mira uno, guatón. La gordofobia. Concha, tu madre. Concha, su madre. Toma. ¿Murió? No, todavía no. Ahí murió. Sí. Eh... Trato de ver qué hay más arriba. O sea... Concha, la olora. ¡Tenado! 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 Ah, no puede pasar por acá. Buena. ¡Qué buen dato! Mira, no puede pasar por acá. ¡Uh! ¡Uh! ¡Cachaste ese! ¿Tenado los bugs? No, no... Sí, como un bug. O sea, no. Quizá no, un bug. Pero... No, pero se lo hace el sol. ¡Ostas! ¡Uy! ¡Ahí se tiene lanza! ¡Para! ¡Ahí mismo! Siento que hay un gusenito por acá. ¿Dónde está el gusenito? Más arriba. Sí, más arriba, ¿no? ¡No! ¡Está ahí! ¡Está! A ver... ¡No! 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 ¿Dónde está el gusanito? ¡No! ¡Ese gusano no era! ¡Oh! Oh Uy, me gustó la música que está sonando ahora No la puse atención No sé, me gustó, es como el piano, me gustó ¿Por dónde era? No sé, como que siento que estoy cerca de algo Pero la ven, no Y eso me llama mucho la atención Yo siento que estás grabando tanto en círculos ¡Ahí está el gusanito! ¿Te rompió el escudo? Sí Eh, gusanito Que es tierno, ¿cierto? Oh ¿Puedo subir más? ¡El del mapa! ¡No! Listo, derrotado ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Oh viejo! ¡Qué susto! ¿Cierto? Te dejaron al lado ahí Sí Ya, pero acá está el compadre de los mapas ¡Esto es bueno! Espera, ¿cómo era? ¡Peaje! Con el peaje Con el peaje ahora podemos Ir... Ir y volver con el... Escarabajo ¡Ah, buenísimo! ¿O no? ¡Ah no! Con el peaje descansamos Y... Zona acá Zona, zona... ¡Mira! Está acá el... El sote, el todopoderoso Ten cuidado con lo que hacen, mendigo repugnante No quiero que me salpiques Me ha costado mucho mantenerme seco ¡Ah, ya! Es marionete Este cabrón me cae mal Solo sube la fama Sí, ¿cierto? ¿Es más egocéntrico que tú? Yo no soy egocéntrico ¡Oh, qué hueá! ¿Cachaste? ¡Oh! ¡Arregla! ¡No! 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 ¡Oh, se mató solo! ¡Como el insecto que es! Me dio el alma tuya cuando murió con la explosión de la espora Ya, yo creo que vamos a dejarla hasta acá nomás Ya avanzamos hasta yo creo Vale Pasamos como por cinco biomas Pasamos como por cinco biomas Conseguimos Avanzamos Sí Ya Vale Vigo por haberme acompañado acá Y gracias a todos los que vieron el video En tus subs Algunas palabras que decir Gracias por la invitación Y ojalá que recibas una espora Mientras duermes Una espora explosiva No, por favor No más espora No más espora No más ácido No más... No más... Oh... Falta muchas cosas que hacer Recuerda bañarte en ácido cada día Sí, recuerda bañarse en ácido Por favor Es bueno... Es bueno para los poros Sí... Refríguense las esporas también Así que eso Ya La espora explosiva Sí Ya Vamos a subir Más cosas en Instagram Así que eso Ya, nos vemos Chau chau